Muchas gracias, señora alcaldesa. Que me responda el imputado Sánchez Mato, la verdad es que me sorprende. Me sorprende un poco porque es como poner al lobo a guardar a las gallinas. Mire usted, señor Sánchez Mato, usted desde el principio ha tratado a los consejeros que no son de su cuerda con un desprecio que no es razonable, que no puede ser. Usted ha hecho del Consejo de Calle 30 su cortijo, señor Sánchez Mato, y para ello ha puesto al comisario político. Digo, ¿sabe usted, señor Enrique Luna, quién es el comisario político? Sí, señor, Samuel Romero Aporta. Samuel Romero Aporta. ¿Y qué ha ocurrido en el Consejo de Administración mientras el señor Sánchez Mato es presidente del Consejo de Administración y el señor Samuel Romero Aporta, Consejo de Apoderado? Que el 11 de noviembre nos enteramos que ustedes, la secretaria del Consejo de Administración, con su connivencia y su orden, estaba grabando a los consejeros con su móvil. Grabando ilegalmente a los consejeros. ¿Qué ha ocurrido con esas grabaciones, señor Sánchez Mato? ¿La va a utilizar usted ahora? Esto tiene que explicarle usted. ¿Qué ha ocurrido el 29 de agosto, señor Sánchez Mato? El 29 de agosto, el señor Samuel Romero Aporta, va y saca toda la documentación, 1.316 archivos de calle 30. Y lo saca sin haber ni un solo arqueo de toda la documentación, sin que nadie lo supiera, con nocturnidad y alevosía. Y lo saca, y lo saca por su orden, señor Sánchez Mato, porque lo dijo así. ¿Y saben ustedes, señores concejales, quién paga esa digitalización? El subdirector general de auditoría de la deuda. ¿Qué tiene que ver con calle 30 este señor? ¿Qué tiene que ver? Esto es una ilegalidad manifiesta. Porque el órgano competente, en todo caso, señora Sabanés, que usted no viene a los consejos de administración de calle 30, sería medioambiente, que es usted. Y esto es un tema muy serio, porque se ha perdido la cadena de custodia. Se ha perdido. Ha salido esa documentación y no se sabe lo que ha salido y no se sabe lo que ha entrado. Porque a lo mejor esa documentación ha sido manipulada por usted, señor Sánchez Mato. Porque hay cosas que no aparecen y a lo mejor se han perdido por el camino. No se ríe usted, que ya lo verá. También se han filtrado correos electrónicos. Y también se han filtrado documentos fuera. Y esta es su responsabilidad y el de señor Samuel Romero aporta. También es su responsabilidad y tiene que dar muchas explicaciones. Y también el señor Samuel Romero aporta. Ha roto la lealtad y la diligencia que tiene que tener con la empresa calle 30. Porque ha hecho el dictamen de la comisión de investigación, que es algo impresentable. Y usted va a tener que explicar también cuántos trabajadores en el mar de calle 30 han trabajado en ese dictamen. Porque dentro de poco se sabrá, señor Sánchez Mato. Y, señor alcaldesa, no se oculte. Usted dentro de poco, esta misma semana, va a recibir una demanda por transparencia acerca del señor Samuel Romero aporta y también el señor Sánchez Mato. Y usted va a tener que responder de ello, señora alcaldesa. Y también mañana en el Consejo de Administración, mal que le pese, porque de las siete iniciativas que quería meter este concejal, solamente le ha cogido tres. Está fuera de tiempo. Mañana se votará en el Consejo de Administración el cese del señor Samuel Romero aporta. Fuera de tiempo.